Al participar en la Expo Desarrollo Inmobiliario de Realistad Show, el gobernador Mauricio Vila Dosal presentó, ante personalidades nacionales e internacionales del sector, las oportunidades y ventajas competitivas con que cuenta Yucatán, que lo hacen un estado atractivo para las inversiones y generación de empleos. En el encuentro más importante del sector en México y Latinoamérica, que organiza la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, la cual reúne a líderes globales en arquitectura, diseño, innovación, tecnología, inversión, tendencias, urbanismo, prop-tech, sustentabilidad y proveeduría, Vila Dosal destacó que, en la entidad, se vive un momento histórico, ya que 2021 fue el año con más crecimiento económico y empleos formales generados, con 28.890, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vila Dosal participó en la Expo Desarrollo Inmobiliario de Realistad Show, en la Ciudad de México.